Only a second to make me a song Time is needed to say how you are, love Only a second Bueno, voy a hacer un KitKat en el curso de desarrollo de temas y de Drupal en general para hacer un video tutorial sobre Twitter, no es que apto grabar alguno más porque he escuchado muchas veces a conocidos y amigos que me dicen que no utilizan Twitter porque no entienden como funciona, vale, pues la verdad que es muy sencillo primeramente si no tenemos cuenta tenemos que registrarnos, entramos en twitter.com y ponemos un nombre que sea un correo electrónico que no hayamos utilizado ya, es un problema porque yo no tengo ninguno disponible pero bueno, voy a ver si con este, del que soy yo administrador, puedo utilizarlo una contraseña, una vez hecho esto, nos dice que vale, nos valida todo, que está todo ok si no, saldría de color rojo con un mensaje y nombre de usuario vamos a poner perico de los palotes por poner algo no me deja, bueno pues además tiene, no puede haber espacios creo, voy a poner perico palotes uy, mira, está ocupado perico palotes, bueno pues venga voy a poner no sé, por poner algo así también está ocupado, claro, es que twitter está lleno de usuarios, por lo cual es muy fácil que el nombre que queramos ya esté cogido este sí vale entonces, le damos a crear mi cuenta ahora nos sale un captcha de seguridad a veces, antes he creado una cuenta y no me salió quizás lo hace porque ha reconocido que mi ordenador, mi IP ha accedido varias veces al registro y para comprobar que no seamos un robot que quiera hackear twitter pues nos pone ese captcha vale, ya está se supone que ya estoy registrado pero en realidad me ha tenido que llegar un correo a mi cuenta sí, aquí está bueno, este es de otro que he hecho antes pero bueno, básicamente os tendría que llegar un correo vale con un enlace a ver si lo encuentro aquí está con un enlace que en cuanto lo pinchéis pues ya podéis utilizar todas las funciones de twitter vale es un enlace parecido a este con vuestro nombre de usuario e insisto que esta es de otra cuenta que he creado yo antes de prueba vale pero aquí tendría que poner el nombre de usuario que habéis creado pincháis aquí y ya os iría vuestra cuenta de twitter confirmada vale bueno, esto es para que para que vierais como como se registra uno pero que vamos aquí ya os digo yo he puesto rober 0709 pues aquí en la url tendría que poner rober 0709 esto es de otro usuario que he creado yo antes vale bueno voy a cerrar sesión y voy a entrar con mi cuenta de usuario habitual porque ahí tengo más opciones lógicamente tengo sigo a más gente sobre todo y también hay más gente que me sigue a mí y entonces puedo explicaros las demás funcionalidades de twitter las principales vamos las que necesitáis para saber moveros por aquí vale pues primeramente voy a empezar explicándoos lo que es la configuración de mi cuenta vale pinchamos aquí en configuración y aquí pues me salen bueno mis datos mi nombre de usuario lo puedo cambiar vale pero esto bueno si lo cambiáis lo podéis hacer pero claro es difícil encontrar que no esté acogido vale entonces si tenéis uno que os guste pues mantenerlo porque puede ser que os lo quite si lo cambiáis y luego volvéis a buscarlo pues puede ser que ya no lo tengáis una cuenta de correo vale bueno puedo permitir si marco esto permito que otros me encuentren por mi correo electrónico el idioma español la zona horaria puedo añadir una ubicación de mis tweets bueno esto ya son muchas opciones que tampoco merecerá la pena pararse mucho si queremos que nuestros tweets tengan privacidad es decir que solo la gente que yo permita que yo apruebe pueden seguir mis tweets vale no lo voy a marcar a mi me da igual este tema y luego lo de los http vale siempre que sea posible usar una conexión segura http para encriptar la información de mi cuenta no a mi esto no me interesa entonces una vez que lo hemos hecho le damos aquí a guardar y listo también si pinchamos aquí podemos desactivar nuestra cuenta de twitter vale ojo con eso y la contraseña la podemos modificar ponemos la actual y la nueva contraseña móvil bueno esto no lo entiendo porque la verdad que hay muchos países pero España no está lo he buscado a conciencia varias veces y os puedo asegurar que no está esto de servicio de móvil parece ser que en España no lo tienen activo si alguien sabe como se configura esto puede ser que sea que yo no lo sé que me lo comente en un comentario mejor o por correo pero si lo ponéis en comentarios mejor porque así otros usuarios con los mismos problemas pueden resolver sus dudas leyendo vuestros comentarios vale en la página web acordados más que bit.com aquí podéis ver todos los videotutoriales que vamos creando y podéis debajo de cada videotutorial escribir un comentario de forma sencilla utilizarlo porque vamos yo prefiero que lo utilicéis para hacer vuestras críticas constructivas de los videotutoriales pero también para aportar información en caso de que haya algo que yo no haya tocado pues podéis aportar vuestra información bueno y también pinchando aquí en el pajarillo de de twitter podéis compartir los videotutoriales con dos clics pinchando aquí luego saldría la cajita esta le dais aquí y en vuestro timeline de twitter que explicaremos ahora que es el timeline saldría esta información de los videotutoriales esto lo podéis hacer con todo el contenido de esta web en la que veáis el pajarito de twitter vale como os decía los comentarios son interesantes que los pongáis porque además de ayudarme a mi ayudarán a otras personas que tengan las mismas dudas para poner un comentario tenéis que registraros vale y aquí os saldría la cajilla de comentario vale entonces lo de el tema del país lo vamos a dejar porque parece ser que no está relativo para España las notificaciones pues esto es si queremos que me envíen cuando me envíen un mensaje en directo un mensaje privado que lo explicaremos ahora que es que me manden una notificación al email al correo electrónico pues lo dejamos marcado cuando me envían una respuesta o mención pues lo mismo luego la actividad me envían a ver donde está aquí está alguien nuevo me ha seguido pues si yo quiero que me avisen de que alguien me está siguiendo lo marco siempre que digo que me avise me refiero que me llegue un email vale a mi cuenta de correo que he indicado a twitter luego si mis tweets son marcados como favoritos a mi esto me da igual que me llegue mis tweets son retuiteados lo mismo le doy a guardar vale y luego aquí en perfil pues podemos cambiar nuestra fotito poner la que queramos nuestro nombre el sitio en el que vivimos si queremos ponerlo el verdadero bien si no uno falso da exactamente igual la dirección web y bueno aquí en biografía si queremos poner algo bueno comentaros el tema de poner datos reales yo para eso soy bastante digamos prudente porque yo considero que estas cosas las ve en todo el mundo y entonces según para que utilicemos twitter yo datos reales 100% no pongo nunca vale aunque yo utilizo twitter sobre todo para temas profesionales y bueno para mi hobby que es crear los video tutoriales entre otras cosas sobre drupal y otros temas entonces no me importa poner mi nombre mi apellido pero que sepáis que muchas empresas están utilizando las redes sociales para buscar información nuestra entonces si utilizáis twitter para hablar de la fiesta que os pegaste con vuestros colegas la noche pasada pues quizás hay información que no queráis compartir y que no queráis que se conozca me explico entonces yo no pondría aquí mi nombre verdadero con el email también tenéis que tener cuidado si marcáis la opción de que os puedan buscar por vuestro correo electrónico que estaba por aquí donde lo he visto había una opción aquí pues claro si vuestro jefe conoce este correo electrónico pues puede buscar y y ver lo que escribís entonces por eso os digo yo en mi caso en eso no tengo problema porque lo utilizo sobre todo para temas profesionales pero la privacidad es importante en función para que utilicéis el twitter vale bueno este mensaje que me acaba de salir ahora pasa pasa a menudo pasa bastante últimamente que twitter se satura cuando pase eso pinchamos aquí o recargamos la página vale y volvemos a donde estábamos pasa bastante se ve que es un problema que tienen que solucionar vale pinchamos en perfil que es donde estábamos si no me equivoco vale si podemos cambiar la foto como decía el nombre la ubicación nuestro blog nuestra página que queramos poner y aquí pues una biografía si queremos vale esto es una opción también muy interesante que podemos todo lo que publiquemos en twitter nuestros tweets que se llaman los mensajes de 140 caracteres famosos que cada día son más famosos los podemos podemos hacer que se vean en facebook para eso pinchamos aquí y ahora conecta el twitter con facebook bueno para eso tengo que iniciar sesión en mi cuenta de facebook porque no he iniciado sesión os saldría un mensaje a ver si me sale para que se autorice vale ya está bueno en mi caso el mensaje ese no sale no me ha salido porque yo ya lo hice en su día vale ya ha permitido esta conexión entre twitter y facebook pero os puede salir un mensaje para que autoricéis dicha conexión le damos a guardar y ya todo lo que publiquemos en twitter se verá en nuestro facebook en nuestro muro de facebook vale es decir lo que se ve en el timeline que se llama de twitter se verá en nuestro muro de facebook vale ahora el diseño podemos cambiar el diseño si queremos por ejemplo este la tonalidad de colores los colores pinchamos vamos a ponerlo rojo por ejemplo este así y listo esto tampoco tiene mucho que explicar vale vamos a ver se ha ido el twitter está dando problemas ahora mismo vaya por dios volvemos a entrar aquí donde estábamos configuración vale estábamos en lo del diseño vale acordaros que lo había cambiado vamos a poner este otra vez le doy a guardar cambios a ver si no falla ahora vale ahora si lo ha hecho vale si me voy aquí a inicio puedo ver las personas que me están siguiendo a mi y las personas a las cuales estoy yo siguiendo yo estoy siguiendo a 61 personas y me están siguiendo a 41 la verdad que no estoy siguiendo a mucha gente ni me están siguiendo mucho a mi porque no llevo mucho tiempo con esta cuenta de twitter se supone que cuando una persona ofrece algo interesante pues es normal que aumente los seguidores y luego tú depende a las personas que quieras seguir con los temas que te interesen vale voy a explicar primeramente como poder escribir un tweet en nuestro timeline es decir que se vea aquí vale simplemente escribimos algo por ejemplo una tontería le doy aquí a tweet y se verá en nuestro timeline vale aquí vemos todos nuestros tweets son mensajes de 140 caracteres como decía antes y todos de las personas que estamos siguiendo es decir de los que estamos siguiendo vemos aquí sus mensajes y de los nuestros de nuestros seguidores no nuestros seguidores a su vez ven todos sus tweets y todos nuestros tweets porque nos están siguiendo vale esto a veces lleva a la confusión bueno si yo quiero por ejemplo eh eh citar a alguien por ejemplo esta de aquí copio su nick su nombre de usuario uy vale me voy aquí vale y le pongo la roba adelante siempre vale para mencionar a un usuario aquí está ya me sale de todas de todas formas por ejemplo vale bueno deciros que este tweet este mensaje que mando lo leen todas las personas que me están siguiendo no solamente esta persona a la que le mando el tweet y esta persona lo verá en su cronología o inicio y además en menciones en menciones vemos todos los tweets que nos han mandado eh otros usuarios mencionando fijarse por ejemplo este me ha mencionado este también me ha mencionado eh me sale en menciones en mi pestaña menciones luego también tenemos otra opción que es por ejemplo mandar un mensaje privado yo puedo hacer esto fijarse la arroba siempre delante que nos eh dirijamos a un usuario es decir siempre que eh queramos que este tweet vaya para ese usuario aunque lo lean el resto de seguidores vale de nuestros seguidores porque ven todos nuestros tweets pero si queremos que nuestro tweet no lo vea nadie más que este usuario le ponemos la de por delante vale le ponemos así por ejemplo y esto solo lo va a ver este usuario y le saldrá en mensajes bueno me sale este mensaje vale es que para yo eh poder mandar un mensaje privado eh primeramente tengo que ser yo seguidor de esa persona y esa persona seguidora mía es decir nos tenemos que seguir eh mutuamente si no eh no funciona entonces a ver voy a buscar eh otra persona que me esté siguiendo a mi y yo a ella por ejemplo aquí le voy a mandar un mensaje privado a mi amigo José Luis por ejemplo tengo que poner la de delante para que sea un mensaje privado vale bueno a veces sale este mensaje y se envía de todas formas eh twitter la verdad que tiene unos cuantos fallos a veces falla porque está saturado no sé exactamente por qué pero bueno porque está saturado o por otros motivos de todas formas eh os indico para enviar mensajes privados os tienen que seguir a vosotros y vosotros tenéis que seguir a esa persona yo por ejemplo estoy siguiendo a tres W y si me pongo encima de siguiendo me da la opción de dejar de seguirle vale lo voy a dejar así pero si me pongo aquí dejar de seguir también puedo ver eh eh esta persona las personas que le están siguiendo y bueno aquí los seguidores que tiene y las personas a las que está siguiendo los tweets que ha creado y las listas que tiene vale me voy aquí bueno lo de lo de las listas esto es para poder clasificar el contenido digamos en listas vale yo puedo hacer esto por ejemplo crear una lista en mi juegos una lista pública vale de aquí y aquí me salen las listas que yo tengo si yo por ejemplo pincho en noticias ahora me salen eh todos eh los usuarios que yo he clasificado en esta lista vale es decir se supone que estos usuarios escriben noticias no tiene por qué ser así pero yo he creado una lista llamada noticias y he puesto a estos usuarios eh dentro de ella vale por ejemplo el ideal de Granada periódico canal sur web vale ahora eh si pincho en programación por ejemplo pues me cargan eh los tweets de eh de usuarios que yo he clasificado eh bajo este término en esta lista vale estas son las listas y bueno eh si pincho en juegos lógicamente no habrá nada porque no he clasificado nada pero yo podría meter aquí pues usuarios que escriban sobre juegos me voy aquí a inicio otra vez y ahora os voy a explicar lo que es un retweet pues fijarse un retweet es a ver si encuentro un mensaje que me interese especialmente había uno por aquí pero se ha ido ya vale por ejemplo esto eh las meteduras de pata de Rajoy y Rubalcaba en el debate vale yo le doy a retuitear y ahora explico lo que es le doy a retuitear aquí y ya está esto lo que hace es que todos los usuarios que me siguen a mi es decir mis seguidores van a leer ese mensaje vale de la otra forma lo leía yo y las personas que seguían a la persona que lo envió es decir eso lo envió el intermedio pues todos los seguidores del intermedio habían leído ese mensaje pero igual mis seguidores no siguen al intermedio ahora yo les he retuiteado ese mensaje para que ellos lo lean y si les interesa lo retuiteen y así continúe la cadena y todos los seguidores de esas personas también se puedan enterar de ese mensaje es una utilidad que está muy bien la verdad también podemos hacer que se retuite escribiendo RT vale pues eso es lo que sería el retuit también podemos contestar a un usuario ejemplo podemos contestar a esta persona dándole a respuesta escribimos algo lo que sea y le damos a tweet podemos responder a varias personas escribiendo seguido de un espacio es decir el país espacio el nombre de otro usuario con la arroba adelante otro usuario etc y mandamos una respuesta vale pues bueno básicamente esas son las funciones de twitter acordaros para mencionar a una persona escribirle arroba su nombre de usuario y el texto que queráis para mencionarlo pero como mensaje privado que solamente lo puede leer esa persona la de delante arroba el nombre del usuario o usuarios pueden ser varios y el texto vale las menciones también pueden ser varios vale se puede mencionar a varias personas a la vez y luego esas personas verán dichas menciones aquí además de verlo aquí en cronología y luego los mensajes privados los verán en mensajes yo por ejemplo puedo ver los mensajes privados de estas personas vale y los mensajes privados que ellos me han mandado a mi otro tema muy útil en twitter que debemos aprender a manejar es el de los denominados hashtag que tan de moda están estos días con las campañas políticas y demás los hashtag nos pueden servir para hablar sobre un tema determinado y seguir el hilo de otros temas que ya están creados respondiendo a estos y uniéndonos por lo tanto a la conversación por ejemplo yo voy a crear un nuevo hashtag que se llame ya lo tengo aquí copiado aprende twitter el hashtag se crea con la almohadilla delante vale es importante ponemos la almohadilla y el nombre que sea lo más representativo posible para que las personas cuando lean el hashtag sepan de que va el tema nunca mejor dicho vale pues voy a empezar creando el primer tweet de este nuevo tema que acabo de crear y le voy a dar a tweet si yo ahora me voy al buscador y busco este tema aprende twitter le doy a enter aquí me saldrán los tweets que hay sobre este tema solo hay uno porque lo acabo de crear vale pero aquí me saldrían todos de todos los usuarios que han respondido a este tema bueno esto es bastante útil para organizar el contenido si nosotros queremos por ejemplo ver temas del momento que son los famosos trending topics que tanto están usando los partidos políticos ahora lo explicaré de forma a mi entender fraudulenta porque se ve que no tienen ni idea de lo que es esto de las redes sociales y mucho menos del twitter ahora explicaré por qué digo esto los temas del momento son temas que están entrando muchos tweets seguidos sobre sobre dichos temas valga la redundancia por ejemplo vamos a darle aquí grandestrios no sé lo que es pero se ve que hay mucha gente interesada en este tema y se supone que el movimiento de tweets tiene que ser grande es decir que tienen que estar entrando tweets cada dos por tres vale si yo quiero buscar que es ahora voy a explicar por qué decía lo de los partidos políticos por ejemplo lo de Rajoy Gana tan famoso que tanto ha utilizado el partido popular en su campaña que decían que esto significaba que la gente daba por ganadora en twitter a Rajoy esto es una mentira total porque esta gente lo que ha hecho es contabilizar el número de tweets es decir ha visto que ha sido trending topic pero esto no quiere decir que porque sea trending topic la gente haya dado por ganador a Rajoy ni mucho menos fijaros que si yo busco este trending topic aquí me sale hay mucha gente que simplemente sigue el tema para mofarse de este candidato en concreto vamos a poner un ejemplo voy a coger uno al azar vale este si este se ve que está a favor de que este hombre ha ganado pero este por ejemplo se queja de lo mismo de que alguien le explique a estos señores de como funciona lo del trending topic vamos a ver aquí por ejemplo hay otro aquí está otro tema de lo que yo decía están utilizando este 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 hashtag pero en ningún momento es porque lo den por ganador es que es absurdo o sea los partidos políticos están utilizando las redes sociales a su antojo como no iba a ser menos en vez de utilizarlo al servicio del pueblo para apuntarse tantos y vamos a ver cuantos quedan aquí en este mundo de la red cuando acaben las elecciones bueno en fin como podéis ver aquí hay de todo pero lo que yo he visto por lo menos que hay muchos que son más de mofa que otra cosa vale así que lo siento mucho por los señores del PP que tienen que aprender un poquillo como funciona a este mundo tanto ellos como los del PSOE porque se ve que los políticos en general no tienen ni idea de este nuevo mundo y tampoco hacen mucho por aprender bueno pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que es un hashtag y un trending topic si nosotros creamos uno que le pueda interesar a la gente pues podríamos conseguir trending topic lógicamente los medios de comunicación son los que lo tienen más fácil porque son los que pueden llegar a más personas y si ellos crean cualquier tema cualquier hashtag pues les es más fácil poder llegar a ser un trending topic bueno con esto terminamos no descarto grabar algún videotutorial más sobre herramientas que podemos encontrar en la web para Twitter que la verdad que son bastante interesantes he visto algunas cosas por ahí bastante interesantes pero por ahora voy a continuar con el curso de Drupal bueno si tenéis alguna duda podéis poner algún comentario debajo de los vídeos vale aquí en la videoteca podéis buscar por categorías de forma más sencilla filtrar las distintas categorías de videotutoriales que podéis encontrar en el sitio vale por aquí y debajo de los vídeos podéis escribir vuestros comentarios para ver los vídeos no necesitáis registraros pero para escribir comentarios sí es interesante que las dudas las escribáis en dichos comentarios porque así otros usuarios también se pueden beneficiar de la respuesta y también las críticas que queráis hacer serán bienvenidas siempre que sean constructivas por supuesto y si veis alguna cosa que se podría haber añadido en el videotutorial la podéis escribir porque probablemente se me haya olvidado algo de Twitter y lo podría incluir en el próximo videotutorial que tengo pensado grabar sobre Twitter bueno y para terminar pues deciros que también si queréis podéis seguir este hashtag para escribir vuestras dudas sobre los videotutoriales de Twitter simplemente escribiendo el nombre del tema del hashtag y escribiendo vuestra duda vale pues nada más un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!